Hola, soy Chloe Constant, coordinadora académica de la maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Flaxo México. Esta maestría es un programa académico de alto nivel, diseñado desde su origen hace 16 años, con un enfoque multidisciplinario que permite un acercamiento a las problemáticas vinculadas a los derechos humanos y la democracia desde la complejidad. Tanto las guías de estudio como el claustro docente muestran esta multidisciplinariedad. Trabajamos desde el derecho, pero también desde la sociología, las ciencias políticas, la filosofía y también la historia, entre otras disciplinas, asumiendo, en definitiva, la riqueza de la diversidad de pensamientos para ampliar el panorama y fomentar soluciones innovadoras y sostenibles. Es indiscutible que los dos últimos años nos demostraron de formas muy dolorosas el precio de la desigualdad y la necesidad de reforzar la responsabilidad colectiva para consolidar los adelantos alcanzados y poner plenamente en práctica los derechos humanos. Por tanto, el programa se actualiza constantemente para estar a la altura de los incesantes retos que los derechos humanos enfrentan. En la reforma que realizamos desde el equipo actual de coordinación para la nueva promoción 2022-2024, buscamos que todo el estudiantado, independientemente de su opción terminal, adquiera herramientas básicas para el estudio de las políticas públicas. Asimismo, concentramos esfuerzos para transversalizar la perspectiva de género en todo el programa. Y finalmente, en términos pedagógicos, además de los tradicionales trabajos escritos, buscamos que el estudiantado desarrolle habilidades orales para el debate y la defensa de sus argumentos. De esta manera, nuestro programa se mantiene a la vanguardia en términos teóricos, metodológicos, epistemológicos y prácticos. En definitiva, estudiar la maestría en derechos humanos y democracia en la Flaxo México asegura, sin duda, un proceso de aprendizaje de alta calidad correspondiente a los retos y las demandas que representan las problemáticas actuales de derechos humanos y democracia en la región latinoamericana.